super buenas amigos hoy vamos a hablar de qué significa cuando sale humo blanco o caen gotas del tubo de escape de nuestro vehículo ya que es una cosa que me habéis preguntado bastantes veces como vemos son las 7 de la mañana y acabo de encender este coche y está saliendo un humo blanquecino y caen unas gotitas del escape y a diferencia de lo que mucha gente piensa que pase esto cuando arrancamos el coche es algo totalmente normal especialmente cuando hace frío o humedad el humo blanco que sale en los vehículos especialmente en los de gasolina por la mañana o cuando hace tiempo que no lo conducimos es porque se condensa agua en el catalizador y el escape y esto que significa que cuando paras el coche está caliente y en cuanto se enfría se genera humedad que se queda atrapada en forma de agua dentro del escape sobre todo por las noches o cuando hace más frío y cuando encendemos el coche ese agua se calienta y sale por el escape en forma de humo blanco o incluso como vemos con gotas aún líquidas y eso incluso se acentúa si damos un poco de gas mirar qué caso más exagerado cómo ha salido todo el agua ahora que aún está frío pero como he dicho que esto pase cuando lo encendemos es algo normal y debería cambiar en unos minutos a un humo más transparente ya que quemaremos toda el agua de la condensación aún así si ese humo blanco persiste durante todo el rato por muy largo que sea el trayecto entonces ya sí que podemos empezar a hablar de problemas con el coche normalmente cuando el humo blanco o las gotas no desaparecen es que el motor quema líquido refrigerante ya sea por el empaquetado o la junta de culata y hace que pase líquido refrigerante a la cámara o que se empiece a mezclar el líquido con el aceite si eso pasara deberíamos comprobar el nivel del líquido refrigerante lo normal es que si tenemos humo blanco persistente el nivel del líquido esté por debajo de lo normal y es muy importante que rellenemos el líquido si está bajo y reparemos la avería cuanto antes ya que si no lo hacemos y nos quedamos sin refrigerante el motor se sobrecalentará y lo dañaremos y como vemos en esta furgoneta por ejemplo tiene problemas en la junta de culata y quema refrigerante y aunque pueda haber otros motivos bastante habituales como problemas con el turbo si el humo blanco denso es permanente como vemos aquí lo mejor sería hacer una visita a nuestro mecánico de confianza pero si el humo blanco desaparece pasados unos minutos todo está correcto y no deberíamos preocuparnos por nada ya que he encontrado muchos coches que van al taller por este motivo y acabas pagando un servicio que no necesitas así que espero que este vídeo os haya aclarado la duda si es así darme un like y considerar suscribiros a mi canal si no lo estáis muchas gracias amigos hasta la próxima a mi canal